Bien, nos llaman, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos? No, no, me pillas bien, me pillas bien. Mira, es que no... No sé, ayer te llamé, ¿qué es? Yo me llamé, me he escuchado por ahí. Sí, sí, te llamé desde otro número mío. No, estoy con el telefono, ¿verdad? Mira, José, ¿qué te va a decir? Ya por fin, después el jefe de la cosa de Pará se va a hacer fácil. Sí, sí. Que con él iba a... Cuanto de la pandemia, que ya no hemos conseguido hacer una... Tener una visita aquí de la derecha. Yo lo hicimos en la Juntos de Andalucía, ¿vale? ¡Olé! Entonces, el jefe de Marga, entonces... El viernes ya me firmó que ayer sería este próximo miércoles, ¿tú este miércoles estás trabajando o algo? No, no, el miércoles ni trabajo ni nada. ¿Hace falta que vaya para Torremolinos? Claro, yo creo que ahora estamos con el timing de la visita, ¿sabes? Para hacer un programa de la visita, ¿comprendes? Porque ella, pues, en fin, le tenemos que detallar la visita a nuestra sede, después un paseo aquí, porque vamos a presentar uno de nuestros proyectos, ¿vale? Una aplicación nueva que hemos sacado con ruta dentro del municipio, Ushula, y ella va a venir a hacerle la visita y ya la vamos a presentar oficialmente, ¿vale? Perfecto. Entonces, dentro de lo que es el timing, dentro de lo que va a ser el programa de la visita, pues, queremos, bueno, que estemos allí como el ganador del concurso del último año, que nos haga unos espetitos, ¿comprendes? Sí, claro, claro, yo, cuenta conmigo para estar allí, para hacer espeto, lo que necesites. Claro, y ya, bueno, pues, vamos a hacer una fotografía con nosotros, con la delegada del concurrismo, vamos a, ya nosotros, lo de la academia, ya nos lo hemos planteado. Sí. Tenía cuestión de que allí ya, yo ya, pues, hable con ella y pongamos la primera pienda para recibir el apoyo de la Junta de Andalucía. Claro. ¿Vale? Entonces, ya vamos dando pasitos, son lentos porque los políticos tienen paredes, ¿comprendes? Sí, sí. Y van a su ritmo, pero bueno, el que la persigue la consigue, ¿no? Sí, sí, estamos ya más cerca. Vamos a ir, sí, y ya, pues, a partir de ahora, pues, vamos a ir promocionando el concurso, haremos, en fin, vamos a ir a hacer todo lo que nos visita ahora cuando, a ver si, claro, es que también tenemos el condicionante de esta puñetera pandemia, que no nos podemos mover ni dormir. Claro. Ellos no quieren, tampoco, no lo dicen con gente, porque, bueno, porque les tienen. Sí, claro, y lejos del contagio. Bueno, lejos del contagio, pues, nada, a ver, la gente no está por la voz de, entonces, habrá que esperar un par de meses o tres, un par de meses o tres, un par de meses, hasta que esto baje la incidencia y podamos ir, finalmente, a seguir promoviendo el bien todo el tema, a ver, dónde vamos a, 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 cómo, a ver, cómo vamos a diseñar el tema de la academia, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Para que hagamos los talleres, para que dentro, cómo, qué estrategia vamos a plantear, ¿vale? Sí. Porque también sería importante que una de las, como, yo creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos, de que la escuela de la hostelería, pues, hubiera una especialidad referente al tema del experto. Sí, sí, sería lo suyo, la verdad, sería lo ideal. Sería, pues, el suyo, sería, sería, pero, claro, también dándole, digamos, valor a la propuesta, ¿comprendes? Exacto. Que, de alguna manera, que, pues, que nosotros coordináramos eso, o, pues, como, a ver, si dicen mis compañeros y a las cosas de la hostelería, ¿sí? Sí, hombre, como, como dije, que, que para que cuente con un certificado oficial, ha de ser con el certificado del, del círculo empresario de Torremolinos, y, por ende, el concurso de, respecto aquí. Algo de eso tenemos que ir diseñando ya, con el propósito de que, bueno, de que nosotros también, pues, tengamos la repercusión que queremos, ¿no? Y a ver, a ver, porque está claro que nosotros, en el presupuesto lo que queremos es que, bueno, pues, proponemos el experto, pero, de Málaga, también, pues, que la gente conozca cuando venga a la provincia, etcétera. Sí, claro. Sí, lo que, lo que hace, lo que le hace falta realmente a esto es eso, fuerza y que, y gana. Yo, por ejemplo, estoy haciendo muchos directos en Twitch, estamos, a no ser, estuvimos haciendo aspectos de langostino en Twitch. Estuvieron jugando al Fortnite de fondo, atrae a los chicos jóvenes, atrae mucha, 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 mucha expectación al aspecto, ¿no? Que antes nos contaban. Bueno, pues, con una de sus ayudas, con una de sus ayudas, con una de sus ayudas. Si, si, ¿vale? ¿Vale? Si, si. ¿Vale? Si, si. Y el de, si quieres, me llevo los dos. ¿Cómo? ¿No? Me podría llevar incluso el de Shader cuando ganó de modo amateur, cuando la enseñé a hacer respeto también, que... El principio es tuyo. Vale, perfecto. Bueno, el principio es tuyo porque el campeonato es tuve en este año, aunque tú pongas los dos, el siglo 2017 y el 2000... ¿2020? Sí, ¿vale? ¿Vale? Sí. Sí, a ver, nos hemos dado algunos antes que hayan ganado concursos anteriores. Sí, estaría bien. Y, pues mira, hacemos unos espetillos, lo que sea. Yo ya hablaré... Hombre, yo solo quería hablar con Miguel, Miguel León que dudaba, ya, pero bueno, yo voy a ver si yo consigo en uno de nuestros socios que... Para 8 o 10 personas con menos de media carne de sardina sobra, ¿eh? Aparte del espeto comeremos alguna cosa más. Sí, sí, por eso. Bueno, también se puede hacer, aprovechar lo que es el fuego del espeto y se puede hacer lo que es tanto carnes como otras cosas dándole sabores, ¿eh? Bueno, ya, si eso preparamos nosotros, oye, pues mira, nos va a degustar aquí con algunas cositas más y aparte lo que pongamos ahí, si eso compramos el género, lo que sea, y tú lo preparas, ¿no? Perfecto, lo que haga falta. Por mí, sin problema, Adolfo, yo ya te di, todo lo que pueda colaborar y ayudar, cuenta conmigo. Pues, pues, gracias por tu colaboración y que vamos a ver ahora, cuando yo mañana termine esto, yo te llamo, te informo, ¿vale? Muchas gracias. Así, venga. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis visto, contratación en directo para la Junta de Andalucía, que viene la delegada de turismo de Andalucía para promocionar Andalucía entera, ¿vale? Para mí es un orgullo ya no solo promocionar la Costa del Sol y Málaga, sino ya es promocionar Andalucía entera, tío. Pero Andalucía entera, que esto ya es otro nivel, ¿no? Ya vamos subiendo de escalón a escalón. Antes era solamente Manilva, después Málaga, ahora ya Andalucía. Tienes que pedirle un papel para desplazamiento. Sí. Eso todo lo preparamos ya mañana, cuando me llame por teléfono, lo preparamos. ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! Subimos, seguimos promocionando, pero a otro nivel. Más aún. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío!